Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley de impuestos a las ganancias y sus modificatorias. Orden del día número 785. Tiempo. La Cámara le dio media sanción y envió al Senado el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría que graba los sueldos de los empleados. La votación tuvo el respaldo de legisladores del Frente de Todos, bloques provinciales, izquierda y libertarios, entre otros. En tanto, todo el espacio de Juntos por el Cambio votó en contra. Quienes perciban altos ingresos pagarán una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% que se actualizará con el valor del salario mínimo vital y móvil dos veces por año. De esta forma, solo pagarán el impuesto a las ganancias 88 mil contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones. El proyecto ahora deberá ser analizado por el Senado Nacional. Se cierra la votación por secretaría, se dará lectura del resultado de la votación. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación.